No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman, tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sé que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Estás clavada en mí Te siento en el latir Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esa duda es brutal Porque me habré de sangrar Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y en cada instante Febril y amante Quiero tus labios besar Tus manos desatan Caricias que me atan A tus encantos de mujer Sé que nunca más Podré arrancar del pecho este querer Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como un puñal en la carrera Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Estás clavada en mí Ídagner